Que Dios nos bendiga a todos, amén. Quería era enseñarles, porque hay hermanitos que están aprendiendo, están como niños en el kinder, y no saben, yo sé que hay muchos videos allí que les pueden enseñar, pero a ellos les gusta que el hermano Jesús, con la gracia que Dios les ha dado, les dé esos pasitos. Y después se perfeccionen, si quieren ir a la escuela, lo que sea, y a perfeccionarse. Pero por lo menos una idea que les voy a dar. Y decirles que pronto voy a hacer unos videos de percusión. Para que también en la iglesia puedan tocar la tamborita, la charraquita, el timbal, la batería, y se vayan ayudando, porque el propósito de Dios es usarme a mí y a otros músicos, que también tienen que ayudarme, porque me estoy poniendo viejo, bueno, usado, ni tan viejo, para que aprendan a tocar los instrumentos en santidad. No es cualquier persona, es en santidad, porque si no, no tiene sentido. Para eso se verá quedado en el mundo vagabundeando, ahí hasta que se lo lleve el diablo. No, o sea, no es la idealidad, es venir a Cristo, santificarse y tocar los instrumentos para el Señor. Para, voy a primero hacer esto, ven. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pasa es que yo, con esos dedos, como unos plátanos, puedo hacer esto. Esto no es cosa de un día. Dejé de al azar o que eso no es de un día para otro que te va a hacer todo eso y tener un buen teclado. Poco a poco, yo comencé con un teclado de juguete y Dios me ha ido dando, con los años, la destreza. Que si usted practica, lo hará mucho mejor que yo, porque Dios le dará esa bendición. La idea es la siguiente. El coro que estoy cantando es el que dice así. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. Rompió cadenas y ataduras, no hay opresiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad, y ya ninguno me la quitará. Rompió cadenas y ataduras, no hay opresiones, hay libertad, hay libertad. Tengo la destreza de hacer esto, porque tengo acá, en el registro de memoria, dos instrumentos en dúo, como es trompeta y ondito de violín entre los dos hacen. Y aquí puedo hacer en dúo. Eso es hurungandito ahí. Está este otro. Esto te lo puedes practicar, agarra esos dos dedos y ande todo el día así, porque no vayan a pensar que le dio el mal de zambito. Tipo marimba, acá tengo violines. Con string, acá tengo un tipo de cuernos y esa cuestión de... Cuando yo hago esto. Qué lindo es tener eso. Con un programa llamado CONTACT. Anótalo, CONTACT. Está en internet. Y cualquier piazito de teclado, tú tienes esos instrumentos. Lo que tienes que hurungar, deja la flojera, está preguntando tanto y busca los videos tutoriales. Tenemos esto, tenemos esto, el PIS. Cuando agarras el violín y le das así, brincadito así la cueva. Está aquí, está aquí. Y tengo otros violines. Acordeón. Y este otro, flautica, así. Esos instrumentos, y hay muchos allí, están en un registro de memoria. Pero usted sencillamente con esto, con eso, algo, un órgano, cualquier tipo. Usted va a empezar a hacer el dibujo. ¿Cómo va a hacer el dibujo? Primero tararelo. Afínelo. Con el acorde de dobe. Si es que es en do que lo va a cantar. Jesús. Primero lo canta. O tarareado. Supongamos ese corito, porque este es el más fácil. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad. Y ya ninguno me la quitará. Después que usted sabe que lo afina y que hace, y suena muy bien, afina ahí. Supongamos rompió caderas y ataduras. No hay opresiones. Hay libertad. Entonces comienza. Tarareado. Da, da, da. Ve. Jesús me dio su libertad. Y sigue insistiendo. Da, 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 da. Afinado con el acorde primero, entiéndame. Jesús me dio su libertad. Jesús me dio su libertad. Lo deja pegado en dos. Su libertad. Su libertad. Tarareado. Tarareada. Tararararara. 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 Entonces eso mismo lo hace con la boca y la melodía y comienza a buscar. Si se equivocó. Y va. Tarararararara. Tararararara. 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 Ahora, la opción que les doy que me viene a la memoria y pienso que es el Espíritu que me ayuda porque soy medio, se me van las cosas a veces, es solfeando. Así las melodías se te harán más fáciles de aprenderla. Coloque acá, hermana, mi esposa está en la cámara, hermano. Pronto viene una camarita. Pronto viene Jesús con sus ventas humilladas. El do, ese no es el do, lo tengo transportado aquí. Do, pero para ayudarme porque mi garganta está un poco perolada, desde la madrugada, hablando y cantando. Do, supongamos que sea el do. Do, que no está original el do, entiéndame, porque lo tengo transportado. Do, do, do. Para hacerlo cómodo lo transporto, pero para los efectos este es do. Que usted está viendo que aquí al lado de usted le dan do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¡Ay, Dios mío querido! Do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Vamos a bajarlo un poquito porque se me va pero la garganta. Lo bajamos aquí. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y se viene para atrás. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Eso lo va a pasear varias veces, ¿verdad? Y luego se va un poquito más arriba según su garganta. Esto sirve para los cantantes, para ir conociendo y grabando esas notas melódicas en su cerebro. Vuelva a enfocar acá. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Hasta ahí porque no estoy viendo el estómago. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Eso es solfeo. Después que te solfea eso un ratico, dándole las teclas y dándole a la garganta. Ay, me disculpan, hermano, que soy un humano. Le dan entonces, vea. Do, mi, sol. Vea. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Mi, do, mi, sol. Fa, la, do, la, fa, la, do, la, fa, la, do, mi, sol. Sol, si, re, re, sol, si, re, si, sol. Do, mi, sol. Así, de esa manera, usted vaya haciendo eso. Aparte de eso, quiero que hagan esto. Un pequeño ejercicio antes, porque ya mi esposa está agotada. ¿Verdad? Mi esposa está agotada. Quiero que hagan un pequeño ejercicio para agilizar la mano. Lo va a hacer con esta mano y lo va a hacer con esto. Hay muchos ejercicios en internet que usted puede buscar. Hay muchos videotutoriales donde hay muchas personas pues que enseñen. Pero yo le voy a dar este dato. Vea. Coloca su mano acá. Desde el Do para allá, mire. Si quiere se comienza desde acá. Levanta la cámara un poquito de esa y para que ellos vean aquí. Arriba, arriba. Ajá. Vamos a poner así un poquito para que lo vean mucho mejor. El ejercicio va a ser este para los hermanos. Un dedo en cada tecla, mire. Cinco dedos. Y se va haciendo esto, ve. Ya, perdón. Cuando llegó aquí, se montó con este dedito aquí. Continúa aquí, ve. Así. 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 De allá para acá se viene haciendo lo mismo. Si quiere comienza de aquí o de aquí. Y ya no va a ser que se vaya a quedar ahí chueco. No, ok. Montó su dedo y ya se viene. Así. 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 Ahí de más octava. Este tiene zona más que cinco octavas. Entonces el ejercicio es viniendo desde acá. Pero supongamos. Usted se colocó su mano. Se acabó. No va a continuar con esto. Si quiere hacerlo con esto. Porque usted es de Amirón al pianito. Vuelva se loco y monte si quiere los dedos a los piados. Como usted quiera. Pero este es el ejercicio, hombre. Este. Cuando usted haga eso, usted se va a volver una araña mona. Yo hago es lo que puedo. Hay cosas ahí a los perolados que me sale en la unción, en el toque. Pero yo no soy muy pianísimo que soy yo. Entonces, mis hermanos queridos, los amo el Señor. Gracias. Los hermanos que han valorado mi trabajo. Y que de una u otra manera han mandado una ofrendita para que el servito coma. Porque ahorita me estaba doliendo la cabeza y se me fue la onda. No solamente comer, reparar el aire que se me dañó. Los asuntos, mis gastos personales y de la casa y cosas de la iglesia que son lo primordial. Estoy recibiendo, gracias a Dios y a ustedes, que me han mandado la bendición. Que sea de que Dios los toque. Cuidado con estar divulgando que yo estoy pidiendo real. No, Señor. Si usted no tiene real, ¿qué sabe qué tiene que hacer? Orar. Y eso me ayuda muchísimo, su oración. Porque entonces en su oración viene Dios y toca a otro. El que tiene. Ay, yo no tengo, pero voy ahora. Porque fulana tiene. Señor, tócala. Para que el hermano Jesús pueda comer mejor. Y los hermanos que le estoy subiendo ritmo. O que le mando ritmo. Que me han dicho que me van a mandar y no mandan nada. No se comprometa. Si usted no tiene, diga, no tengo. Y ore ya. Pero no se compromete, se va a enredar la vida. Manden su donativo. Si están aquí en Venezuela. Levantan unos números de cuenta. Levantan los ritmos. Cuando uno me lo pide. Y cualquier cosa que usted mande, eso ayuda. ¿Oye? Eso ayuda porque algo que usted mande. Puedo comprar un azúcar. Puedo comprar un arroz. Algo comiendo puede mandar. Hay un hermanito aquí mismo, Maturín, que aprendió. Y ¿sabe qué? Se aparece con una bolsita. Porque hay unas ganas de llorar que a mí me da. Que Dios bendiga a mi hermano. E Isaías. ¿Me entiendes? Siempre viene por ahí y trae alguito. ¿Me entiendes? El muchachito. Que Dios lo bendiga. Pero el obrero es digno de su salario. Si usted no me quiere. O que usted está todo el tiempo vistiendo. No, bueno. Entonces cómpreme ropa o dime para comprar. Entonces, ¿qué se quiere? Que Dios lo bendiga. Ve lo que van a hacer. Manito arriba. Esto no es pidiéndole con la mano. Manito arriba. Ahí abajo. Ahí debajo del video. Ahí está. Manito arriba. Se suscribe. Y en la descripción le da a mostrar más. Y va en una escala con todos los links de los otros canales donde hay una bendición que usted no ha visto. ¿Sabe? Y reproduzca eso cada rato. Bueno, bueno, es que en las enseñanzas, bueno, que Dios nos ayude. Bye. Que Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.